Muy buenas a todos, yo soy Creston y os puse en la comunidad una encuesta de qué arma traíamos hoy. Y ganó por goleada la N94, es un arma que os gusta mucho y a mí también me gusta. Así que en este vídeo os traigo la mejor clase de la N94, acompañada de un gameplay espectacular en el cual jugamos dos duos contra cuartetos. Así que vamos con la clase de la N94, lo primero es llevar silenciador monolítico, lo de siempre, silenciamos el sonido, más alcance de daño, pero perdemos un pelín de movilidad, pero no nos ven, no somos un punto rojo en el mapa y tenemos muchísimo más alcance, más precisión, que es de lo que se trata. En segundo lugar, pues como en casi todos los fusiles de asalto, vamos a poner el cañón más largo de todos, en este caso la N94 estándar X de 438 milímetros, nos va a dar más alcance de daño, mayor velocidad de las balas, un mayor control del retroceso y nos va a quitar movilidad en general. Nos va a mejorar mucho el arma y vamos a perder movilidad, como siempre, es decir, nosotros buscamos llegar lo más lejos posible con nuestro fusil de asalto para ser lo más precisos posible. 7 empuñaduras, podéis llevar la empuñadura delantera de comando o podéis llevar la empuñadura delantera del mercenario. Yo llevo la empuñadura delantera del comando porque a mí el retroceso que más me molesta es el horizontal, pero podéis llevar la empuñadura delantera del mercenario porque también tiene un recoil vertical, ¿de acuerdo? Hay gente que lo juega con la empuñadura delantera del mercenario para corregir el recoil vertical y para tener un pelín más de movilidad. Pero yo en mi caso la juego con empuñadura delantera del comando porque es como mejor la controlo. Y respecto a la mirada, lo que os estoy diciendo siempre, podéis poner la mirada de vuestra dirección, es decir, a los que os guste jugar con holográfica, con holográfica, a los que os guste EPX5, con EPX5, a los que os guste VLKx3, VLKx3, eso lo que queráis. Yo en mi caso juego con VLKx3, ¿vale? La voy a acompañar de mi comodín MP7. Entonces voy a tener una muy buena respuesta a corto y medio alcance ya con la MP7. Entonces me interesa llegar lo más lejos posible con la AN94. Entonces le pongo la VLKx3. Pero esto es a vuestra decisión. Y por último, cargador de 45 balas, ¿de acuerdo? Capacidad de munición del cargador y perdemos movilidad. Deciros respecto a la AN94, pues dos cosas. Tiene una cadencia bastante baja, una cadencia bastante floja, ¿vale? Así que el cargador os va a dar, porque va a durar mucho, porque tira las balas un poquito lento. Pero, sin embargo, hay una manera de hacer más daño con la AN94 y es pegar pequeñas ráfagas, porque los dos primeros disparos de la AN94 hacen como muchísimo más daño. Yo no lo recomiendo mucho porque es muy difícil de hacer. De hecho, yo no lo hago y ya veréis en el vídeo que deleteo igual. Esta es un arma que tiene bastante, bastante daño, como podéis ver en su gráfica, y es un arma con la que puedes deletear bastante rápido a tus oponentes y no es un arma muy complicada de utilizar. Que la gente no la esté utilizando en el meta no quiere decir que no sea un buen arma. De hecho, si vosotros la probáis, os vais a dar de cuenta de que es mucho mejor arma de lo que pensabais. Y ahora os voy a dejar con el pedazo de gameplay que nos jugamos a Marra, David, Cabeza y yo. En el cual pasa una cosa muy extraña, es que por circunstancias de la partida Cabeza y yo nos separamos y a Marra y David también. Entonces jugamos dos contra cuarteto mucho rato de la partida. Sin embargo, yo creo que os va a gustar. Espero que os gusten estos vídeos de las clases y espero que me sigáis diciendo qué clases queréis que os traiga. Recordaros que en la pestañita de comunidad estoy poniendo votaciones de los gameplays que ya tengo para que vosotros decidáis cuál es la próxima arma que traigo. Y que para apoyarme, lo mejor que podéis hacer es suscribirse, darse a like, comentar y activar la campanita porque YouTube siempre está con la campanita. Muchas gracias y dentro vídeo. El que revivió ha muerto. El enemigo os ha perdido el rastro. Estáis a salvo. No lo veo, la mata. Está ahí seguro. Hay dos, hay uno. Escuchadlo cerca, eh. ¿Ha batido, qué? Ahí lo tienes, ¿ha batido? ¿Qué pasa? ¿Qué tipo? Vale. ¿Vais venir conmigo al concesionario? Sí. Ok. Este ya tiene armas. Este ya nos viene a la derecha, ¿eh? También, gente. Pedió armas. Va cruzando. Abatido. Atención. UAV sin combustible. Volvemos para regresar. Vienen más. De frente, en los edificios. Pao. Me dejó reventado el tío. Abajo tuya, David. Lo sé, lo sé. ¿Cómo es ver? Vale. Me salta prefirando. ¿Cómo? El tío ese era... Dios, mínimo. ¿Tiene otro con escopeta? ¿Qué? UAV enemigo encima. Medio, David. De tal, de tu derecha. ¿Tu derecha? Me están fijando a mí. ¿Tiene permiso para redesplegarse? Uf, ¿no? Tengo que... ¿Tengo que...? ¿Han entrado? No, creo que no. Se ha cambiado el tiempo. Objetivo fallido. Uno de las escaleras normales. Crack es el pavo. Abatido. Eliminado. No te creas, tío. Otro en el puente. Abatido y eliminado. ¿Te dio equipo? No. Va, venga. Falta el del puente. De la verdad. Sí, me puede estar en el res detrás. ¿Dónde estás? Ahí está. Ah, sí. Sí, sí. Toma cabeza. ¿No tienes placas, cabeza? No. Joder, yo tampoco. Una que tenía, pero reseo y me compro una. El gas avanza. Nueva zona segura localizada. Eh, allí, allí, allí. Amarra en estoraje 2. Unos reventados. En la altura media estoraje. Bueno, no tengo balas, tío. Vale. Tenemos el phantom. Yo iría por ahí. Me tiró. Lo bomba que está en quejada. No está abajo. Son tres en total, eh. El revivido, el rey, más otro. Vale, vuelvo a salir ahora por parking. Lo veo. Dos balas, oro. Roto. De enfrente me revientan. Vale, está grackeado. Muerto. La puta escopeta. El objetivo de la recompensa ha caído. Bien. Objetivo más buscado neutralizado. ¿De dónde te dispararon? En el parking sí me viene de frente. Por frustrar. Está un tiro. No. Está un tiro. Está un tiro. Está un tiro. Foder, David. Me has bugado tres veces, eh. Abatido y rematado. Falta el bounty. Tu puta madre, ruso de los cojones. No, hacia abajo, adentro. Abatido y rematado. Otro. El control ya no es como donde viene. Rematado el bote. Ah, no es el bote, aún. No, he tirado yo uno de fichos de fight aquí. Eso es lo que estaba disparando. Nos falta el bote, eh. Vale, lo he matado. El bote, ya sí, sí. 100%. Hay que tener tiro a... Eli, Eli. Real. El high que... Rematé y abatí a uno. El gas se acerca. Llegad a la nueva zona segura. Por dentro, lo oigo. UAV enemigo encima. El objetivo de la recompensa ha caído un pierdo. La puta, eso se mata. A uno. Y yo tiro el tercero, ya. Y me llevo otro. Si puedes tirar un aéreo, cabeza. Hay que cerrar a estos. Ahí. Sí, toma, 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 toma. Llevo el UAV y me llevo el aéreo. Vale, cerramos comisaría. Efectivamente. También había que cerrar a estos, eh. Eh, compraron, dropearon cajas aquí. Sí, es por eso no... Vamos a buscar en frente de ahí. Vale, hay uno todavía. Chavales, venid, venid. Tenemos que cortar a los que acaban de pillar caja. ¿De lado? ¿Un tiro? Reconocimiento y aductivo. ¿Tiro? ¿De lado? ¿Fan dos en el goster? Jodido. UAV entrando en la zona. Estamos solos pa' cuatro, guys. Pilla high, pilla. Mira, mira, uno, uno. Dale, dale. Dime que lo abatís. Sí, sí, está abatido, está abatido. Oh, aquí tú. Atención. Y hay un tío ahí. Es el aliado en camino. Es un balón. Marra, tengo tres aquí, eh. Vienen de tienda. Yo voy para allá. Otro abatido eliminado. Vale, otro abatido eliminado ahí, también. Pero aquí ha faltado uno. Voy a coger la de baja ahí, eh. Nos queda uno, Chavales. Vale, lo veo allí, sí. Buena. Les quiero precisión. Atención, ataque aéreo de medición aliado en camino. ¿Qué estamos jugando? ¿Deus otro cuarteto? ¿Cómo es el rollo? Parece que sí. Pero a nadie de ahí. ¿Eh? ¿Eh? ¿Me están disparando? Vale, hay gente detrás nuestra, eh. El mini-4 y tres. ¿Pero ha quedado el de atrás? Sí. Vale, lo veo. No se vea en esa. Está ahí metido, está ahí metido. No. Está ahí metido. Otro por la derecha, sí. Sí, sí, sí. Voy hacia allá. El gas se está acercando. Trasladando zonas seguras. No, no, no. No, no. Detrás de esta casa. Vamos a necesitar ayuda, eh, chulis. Espera, que tenemos aquí a dos. Reconocimiento aliado activo. Ya están debajo del edificio. Ahí dos, abajo, crees. ¿Dónde está el otro? Vale, el otro está en... Voy allí. Lo que pasa es que no nos podemos despistar por ese. No, no, vente, vente. Vamos a cortar. Está en tienda, está en tienda. ¡Mierda, mierda! En tejados, en tejados. ¡No! Vale, tengo res, tranqui. Tengo res. Lo gasto, lo gasto. Atención. UAV sin combustible. El de... El de... El de... El de tocado fuera. Vale, vale. Aguanta, aguanta. Que tienes a los otros dos atontados aquí, eh. Sí, sí. No, son tres los de atrás. Voy hacia allá. Y falta el que revivió en tienda. No sé dónde está. Y me mata uno con... Voy hacia allá. No me lo creas, tío. Me mata a piñas este. Pero ¿cómo es posible que la piña... No sé, yo no me lo creas. Va, tío. Venga ya, tío. Tienen mis armas. 6, 7 mil. Te tenía. Está enfadado. Parece que está blurcando. ¿Por qué llevo todos los días sin enfadarme, bro? Parece que está blurcando hasta que me ha enfado. Vuelvo a subir, bro. Vale, vale. Vale, me doy el restante. Pero es que no es posible, tío. O sea, llevamos 18 kills. Cabeza y yo pidiendo ayuda. Y no vienen a un corte que marcan ellos. Cojón. Caja de suministros identificada. Marcos ubicación. No es posible, tío. ¡Bú! ¡Bú, bú, bú! Snipers de piscina a tomar por culo. ¡Atención! Ataque aéreo de presidio. ¿Qué se pide abajo? ¿Qué? ¡Bú! 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 ¿Y quieren metiarte ya, eh? Debajo. ¡Unos cracks! ¡Puto rey! ¡Bú! ¡Bú! ¡Uf! ¡El gas avanza! ¡Nueva zona segura localizada! ¡Bú! 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 ¡Ese es caldera! Eh... ¡Bú! ¡Vio que no te bajen por la tonaza de ruedas! ¡Bú! Quedáis bien, puedes ganar. Está muy chungo, ¿eh? No, tú deja que se mueran, es eso, que los maten y salía por la izquierda. Nada, solo tienes que estar pendiente, eso queda nada. Ahí está, GG es eso. No, falta uno. Otro. Este es el último. ¡Gracias! ¡Gracias!